Tanta calma, sin masticar, lluvia, olvido, se queda en si así no se pueda. Lo que está fuera es el final, yo no por ti, tú no por mí, por dentro rugirás. De tanta piedra quebradizada, vino a caer lo imposible de nuevo por no ver. Y si este amor te despierta, pa' cuando llegue la mitad, te le dirán todo lo cierto. Gracias. Gracias. Gracias.